El invernadero, el balcón, el arete que se perdió y que se encuentran en la casa en Riva. ¿Todavía quieres llevarme a Estambul, Beclu? Este lunes a las cinco de la tarde. Pechir lo sabe todo. ¿Qué? Lo sabe todo, Víter. Cada detalle. Él encontró el arete y lo dejó en tu cuarto, Víter. Sabe del invernadero y también de la casa de piedra. Es un desastre. ¿Qué ocurre, Víter? Amor prohibido. Este lunes a las cinco de la tarde en ATV.